Chorcha Si si tira Diagalo si si tira Si si tira Ni nechi n'umaze Diagalo si si tira Sembe ronda ge Chorina Onova wakulu no kilida Sembe ronda ge Chorcha Ovo onova wansi No yamboka Si si tira Diagalo si si tira Ni nechi n'umaze Diagalo si si tira Diagalo si si tira Tandikira Awo Tovawaw Si si tira Diagalo si si tira Si si tira Ma 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 la Diagalo si si tira ¡Suscríbete! 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 Llegué los CCTD 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 Chacha CCTD Si CCTD Llegué los CCTD CCTD Llegué los CCTD Llegué los CCTD CCTD Me me condeno CCTD D Core Bien-G spans laぶa D Core zumaden laz sous Joche Oa condeno la función La genau C-C-T-I-D-A C-C-T-I-D-A C-C-T-I-D-A